El presidente Alejandro Llamatey emprendió este lunes su viaje hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para tomar parte del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario guatemalteco estará acompañado de una delegación conformada por el canciller Mario Búcaro, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Yolanda Escobar y otros funcionarios de la misión permanente de Guatemala ante la ONU. Durante su estancia en Nueva York, Llamatey ofrecerá un discurso ante la Asamblea General este martes. En su intervención, el presidente destacará avances de su gobierno en temas como la lucha contra el narcotráfico, trata de personas, especialmente el tráfico de niños y los avances de la política institucional de la vida y la familia. También se prevé que Llamatey intervenga ante el Consejo de Seguridad de la ONU y mantenga relaciones bilaterales con representantes de otros países. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.